Eva no quiere, se parará La paridora pagada con pan Eva prefiere también parir Pero después esconde tu delir Por eso adquiere un semental Y le da abuso sin dudas normal Eva cambió la señal Eva sale a cazar el celo Eva sale a buscar semillas Eva sale y remonta vuelo Eva deja de ser costillas Eva no quiere, se va a morir Eva no quiere vestir de duelo Eva prefiere, se va a morir El príncipe azul, Eva no inventa falso papel, el fruto es suyo, compadre, así bien. Eva se enfrenta, ay, querida, firme a timón como buen capitán, y encoge hombros a hadas. Eva sale a casar en celos, Eva sale a buscar semillas, Eva sale a casar en celos, Eva sale a buscar semillas, Eva sale a casar en celos, Eva sale a buscar semillas, Eva sale a casar en celos, 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 Eva sale a casar en cel